Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila Que va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti Te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y sas, le come la patita Chica pumba, chica pumba, a pumba, chica pum Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito Trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí Trabajando y va de luto, trabajando, sí Trabajando y no le pagan, trabajando, sí Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo, negrito Negrito, negrito, negrito No